Música Los invitamos a visitarnos en el cuarto festival Visiones de México en Colombia con el que celebramos 80 años de fundación del Fondo de Cultura Económica 53 autores de 15 países distintos, 16 de ellos procedentes de México Se abrió este año el festival con el premio Nobel de Literatura J.M. Coetze La entrada a nuestros eventos es libre y para todo tipo de públicos Tenemos también 30 películas mexicanas, gastronomía, música, múltiples actividades para todo tipo de público de entrada gratuita hasta el 17 de septiembre Los esperamos, bienvenidos